El amor invencible se ha convertido en la telenovela mexicana favorita de los espectadores, donde sus actrices principales se han dado con todo. Angelique Boyer y Marlene Favela son dos de las actrices favoritas de la televisión, pues cómo no serlo con el talento que tienen. Ambas actrices han formado exitosas carreras, siendo parte fundamental de muchos melodramas de alcance internacional. Y aunque en escenas sean rivales, fuera de los foros son muy buenas amigas, contrario a lo que se rumoraba sobre una supuesta rivalidad entre ellas. La actriz y modelo Angelique Boyer, nacida en Francia, participó desde muy joven en producciones televisivas, mostrando así su talento y capacidad, que le han dado papeles importantes en la pantalla chica. Al comenzar su carrera artística, Boyer se unió al grupo musical Rabanitos Verdes, pero al cumplir ocho años entró al Centro de Educación Artística de Televisa. Cabe destacar que su primer papel lo consiguió en la telenovela Rebelde, que duró desde 2004 a 2006. Posteriormente, tuvo algunos papeles secundarios en telenovelas como Muchachitas como tú y Corazón Salvaje. Su primer papel protagonista lo obtuvo con el personaje de Teresa Chávez Aguirre, en la telenovela Teresa en 2010. Ese papel le valió el premio TV y novelas a la mejor actriz del año y la ha caracterizado durante mucho tiempo, aunque ha sido protagonista de muchos melodramas más, como Abismo de Pasión, Lo que la vida me robó y Amar a Muerte, entre otros. Todo esto le ha valido una fortuna, pues de acuerdo con Celebrity Network, se estima que la actriz posee 6 millones de dólares. Por su parte, Marlene Favela es una actriz y modelo mexicana, que se ha desarrollado en una exitosa carrera dentro de la industria del entretenimiento. Comenzó su carrera en la televisión en 1999, con su papel en la telenovela Por tu amor. Desde entonces, ha aparecido en varias producciones de televisión, películas y teatro. A lo largo de su carrera, Marlene ha participado en telenovelas como Contraviento y Marea, La Tormenta, Los Herederos del Monte, Gata Salvaje, Rubí, La Desalmada, entre otras. Estas producciones han demostrado su talento actoral y ha sido reconocida por su capacidad de interpretar diferentes personajes con profundidad y emoción. La actriz mexicana tiene un patrimonio estimado de 145 millones de dólares, gracias a sus inversiones inteligentes en acciones, bienes inmobiliarios sustanciales y respaldos lucrativos con los cosméticos Covergirl. También posee varios restaurantes, como la cadena Marlene Lambrienta en México, un equipo de fútbol americano de nombre Los Ángeles de Santiago Papasquiaro, su propia marca de vodka, Pure Wonder Favela, y un perfume de éxito en ventas, de Marlene con amor, así como una línea de moda llamada Marlene Favela Seduction, y el sitio Bella Selly, en donde encontramos las famosas muñecas Bellas Doll, hechas 100% a mano, inspiradas en su hija. Es impresionante, ¿no? Te leemos en nuestros comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.